Además puedes tener esta óptica internacional y este caso está lleno de matices desde todo punto de vista, arbitrales. Entonces la verdad que ha sido una ardua labor de investigación y te invita a seguir investigando más a profundidad la materia. Lo mejor para mí es la adrenalina, que te da muchos nervios, claro, pero la adrenalina de estar en las audiencias, de no saber las preguntas que te pueden hacer, de escuchar a la parte contraria y buscar los argumentos para defenderte de la mejor manera y el trabajo en equipo, por supuesto, que siempre es la base de todo nuestro grupo de personas. Bueno, el cansancio, luchar contra el cansancio porque cada día había nuevos argumentos, había nuevas cosas que investigar, casos. La verdad que hemos dormido muy poco esa semana todos. Para nosotros hubo una final adelantada porque en la mañana, en semifinales, nos enfrentamos contra la Universidad y Cade y la verdad es que es un grupo muy bien preparado. La audiencia fue muy fuerte, muy confrontacional, intensa y salimos de la audiencia realmente pensando a la de Dios. A medida que vas pasando audiencias vas controlando un poco mejor los nervios. La primera audiencia siempre es la más difícil porque es todo nuevo, tienes que enfrentarte a árbitros, a las preguntas, etc. Y ya poco a poco vas venciendo el miedo. Evidentemente, el problema que pasa después es que las audiencias se vuelven más complicadas, el nivel de los árbitros, el nivel de los equipos. No lo calificaría como difícil, pero sí muy extenso y con muchos detalles. Entonces, de hecho, exigía mucho el tema de la investigación, encontrar argumentos sólidos, mucha dedicación. El tema de la oratoria también, la preparación, la preparación de preguntas. Entonces, sí, era muy exigente. Definitivamente, yo creo que todo abogado tiene que tener este tipo de preparación. Aún más si es que litigas o si te piensas dedicar a arbitraje o a derecho procesal, como en mi caso. Entonces, de hecho, sí es una preparación muy buena. Te prepara a nivel argumentativo, a nivel de la oratoria, el tema de la investigación, el estar actualizado. Y yo creo que eso es principalmente lo rico de esta experiencia. Que en clases no puedes darte el lujo de aprender y de pasar toda esta experiencia. De ir creciendo, de ir mejorando las habilidades orales. Entonces, yo creo que es especialmente valioso estar en una competencia como esta. Gracias.